Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Reyes. En el video pasado terminamos de dimensionar el hecho empacado de una columna de absorción. Ahora vamos a platicar sobre algunos casos que nos ayudan a simplificar los cálculos. El ejemplo que te mostré es el más largo que yo doy en mi curso. Afortunadamente sí hay términos que podemos simplificar y te lo anticipaba al final del video previo. Vamos a poder platicar los casos en los cuales hay soluciones diluidas para ambas fases. Ya sabes que si aquí no le pongo subíndice, en la X y en la Y, lo que quiero decir es que estoy hablando del componente A, el componente importante, mientras que el componente B es el inerte. Si el componente A en ambas fases tiende a 0, entonces el componente inerte de sus correspondientes fases tenderá a ser 1. Si eso sucede, y me regresé un poco a una pantalla previa del problema pasado, que hay un tema entre el hecho de tener las Kx y Kx' o Ky y Ky'. En general estas son las que nos dan los modelos empíricos, las primas, y luego es un problema cómo le hacemos para hacer la conversión. Para poder obtener esto necesitábamos los valores Xb media logarítmicos. En el ejemplo previo te mostré que el Xb media logarítmico, siendo esta la fase diluida que era en agua, se volvía prácticamente 1. Esto exactamente es lo que sucede para el caso en el que la solución sea diluida en ambas fases. Nuestros coeficientes convectivos Kx, Ky van a tender a tener el mismo valor que nuestros coeficientes convectivos Kx', Ky', que son los que obtenemos fácilmente o de manera directa a partir de modelos empíricos. Además, podremos decir que el flujo de líquido y el flujo de gas tendrá a ser constante y su valor se asemejará al valor del flujo inerte tanto en líquido como en gas. Finalmente, si todo lo anterior sucede, también va a suceder que la X mayúscula y la Y mayúscula, que llamábamos base libre de solvente, va a tener numéricamente un valor prácticamente idéntico al de las X y Y minúsculas. Todo eso se ve reflejado en que en nuestra gráfica Y contra X, aunque sean minúsculas, nuestra línea operante va a ser una línea recta. En la parte matemática, esto también nos simplifica otras expresiones. Por lo tanto, te muestro en pantalla las versiones para soluciones diluidas en ambas fases, utilizando bien la kya minúscula, kxa minúscula o sus versiones mayúsculas que asociamos con los términos asterisco. Adicionalmente, te voy a mostrar un caso particular en el cual las soluciones diluidas, además, trabajan con un equilibrio lineal. Y esto no es que suceda en todos los casos. Sin embargo, me regreso a mostrarte el gráfico del ejemplo previo. Yo sé que esta gráfica de equilibrio no es lineal. Sin embargo, si yo me acerco y me acerco y me acerco a la zona diluida, bueno, esto más o menos puede empezar a parecer una línea recta. Yo sé que no lo es del todo, pero hasta cierto punto sí puede llegar a parecerse. Y esto sucede no sólo con este equilibrio en específico. Realmente sucede con muchos equilibrios. En general, de hecho, si tú agarras una curva y te acercas lo suficiente, de todas maneras puedes verle un poquito la forma de línea recta. Y eso es algo de lo que vamos a tomar ventaja. El hecho de tener una línea operante recta y una ecuación de equilibrio que también sea una ecuación de la recta nos va a simplificar algunas cosas. Sólo a manera de recordatorio para que puedas ubicar los puntos asterisco. Para una misma posición de X tendría yo dos posibilidades tanto en la línea operante como en la línea de equilibrio. En la línea operante para una X2, específica que es a la que puse la etiqueta, en la línea operante le correspondería Y2, pero en la línea de equilibrio estamos hablando de la Y asterisco. Y esta Y asterisco va a corresponder al comportamiento de aquí, MX. Entonces espero que notes que esta Y asterisco, como es el asterisco, como el asterisco representa la posición en equilibrio para la misma X, puede ser sustituida por el comportamiento de la ecuación recta. Esta ecuación de aquí, espero que la puedas reconocer, es la línea operante. Esta de acá, sólo que está despejada. ¿Por qué? Porque voy a sustituir esta X de aquí con nuestra línea operante. Hacemos la sustitución, separamos términos comunes, vamos a dejar todos los términos que están multiplicados por Y agrupados, y en este caso tenemos esta Y de aquí, que es representada por este 1, y este menos MGL es este coeficiente de acá. Este signo menos que afecta a Y2 se vuelve positivo con este signo menos de acá, y nos da este término. Y finalmente, esta menos M multiplica únicamente a X2, y nos da este término de aquí. Esta es una integral de la forma de U sobre U, donde U es todo este término. Es necesario completar la integral, así que se multiplica y se divide por el término, por eso es que aparece aquí en el denominador. En un mismo paso, lo que yo hice fue aplicar los límites, por eso ves que aparece aquí arriba Y1, y en el denominador aparecería este término multiplicado por Y2, este menos MG sobre L más MG sobre L, hace que se eliminen estos términos, y sólo sobrevive el que está multiplicado por 1, que es este de acá. Esta ecuación funciona tanto para absorción y desorción, y nos va a ayudar mucho a simplificar nuestros cálculos. Por supuesto que de manera análoga también existe una ecuación para NOL. Te invito a que tú mismo hagas ese procedimiento de manera independiente. Por otro lado, aunque son menos frecuentes que las columnas a contracorriente, también existen las columnas con un arreglo en paralelo. En este caso, la entrada y la salida sí corresponden con las etiquetas 1 y 2 respectivamente. Espero que recuerdes que en el caso contracorriente, la posición que habíamos definido de Z, que era hacia abajo, tenía por objetivo el hecho de que ambos términos L y G fueran más grandes en la parte inferior, donde Z era más grande, y más pequeños en la zona superior. ¿Por qué? Porque en la parte inferior de la columna, en ese caso contracorriente, entraba el gas más contaminado, y en la parte inferior era donde salía el líquido que había extraído el gas contaminante. En este caso, cambia un poco la jugada. Aquí el gas con el contaminante, el de mayor masa, entra en la parte de arriba, y es el líquido de mayor masa, el de salida, el que está en la parte de abajo. Por eso notarás que aunque estas ecuaciones son idénticas al caso previo contracorriente, porque son exclusivamente el coeficiente convectivo y su gradiente multiplicado por el área, aquí, cuando hacemos el balance de materia de una fase y otra, tiene que aparecer un signo menos. Eso repercute en que cuando hacemos la ecuación para soluciones diluidas, ese signo menos aparece aquí. Pasamos a nuestro primer problema. Tenemos estos datos experimentales de una torre de 0.254 metros o 25 centímetros de diámetro, que está absorbiendo acetona del aire a 20 celsius y una atmósfera. La torre tiene un empaque de anillos rashig de una pulgada y tiene una altura de lecho de 4.88 metros. Y nos dan los datos, nos dan flujo de gas, flujo de líquido en kilogramo mol por hora, y nos dan las concentraciones de la acetona en ambas fases, en posiciones 1 y 2. Insisto, este es a contracorriente. El primer inciso es básicamente para corroborar los datos, no necesariamente los datos nos dan un cálculo exacto. Tenemos las entradas y las salidas, y bueno, notarás en mi cálculo que sí hay una discrepancia en las centésimas. Esto es muy normal. La razón por la que lo presento es porque justamente si estos son datos, si estos fuesen datos de lectura de un proceso, la verdad es que sí llega a suceder que de repente nos faltan decimales. Bueno, pues es que las lecturas empíricas, las lecturas de laboratorio, tienen su margen de error. Hay que acostumbrarse a poder identificar cuando un error puede ser por la sensibilidad de nuestro equipo o de nuestro método de medición, y cuando realmente hay un error grave en nuestro sistema. En el inciso B nos piden determinar la calle A de este equipo. Hay que observar qué datos tenemos, tenemos los flujos y tenemos la altura. Hacemos un análisis del equilibrio. Yo obtuve el equilibrio acetona aire-agua del apéndice de Ginkgoplys. No estoy tomando el equilibrio completo. Claramente estoy tomando una región muy específica, una zona muy diluida, porque justamente lo que me interesa es exclusivamente cubrir los datos que me dan en el problema. Mientras yo me asegure que los datos que yo tome del equilibrio van a cubrir la información de mi problema, si con esos datos es suficiente para obtener una línea recta, eso es más que suficiente. Me estoy orientando hacia obtener NOG con una ecuación de la línea recta. Y bueno, ¿para qué quiero un NOG? Hay que observar los datos, insisto, tenemos el flujo de líquido, el flujo del gas y la altura. Me regreso un poco a las definiciones que te mostré en el primer video en el que hablamos de columnas de absorción. Por un lado tenemos las alturas, que se llaman alturas de unidades de transferencia y términos N. Los términos N son este pedacito que termina conformando la integral, que en muchos casos es gráfica, y los términos H es exactamente donde están metidos los términos K mayúscula X' y K mayúscula Y'. Este es el que estoy buscando, este es el que me piden. Por lo tanto puedo calcular HOG y HOG viene de una relación, acá está, HOG, NOG y Z. Z es un dato, NOG lo puedo calcular con la ecuación lineal, eso me va a permitir despejar HOG, y con HOG y los otros datos que también tengo puedo obtener calle A'. Utilizando esta pendiente que obtuve mediante la regresión lineal en Excel, claramente fue lo que usé, puedo calcular NOG y justo como acabo de mencionar, la relación NOG y Z me permite obtener HOG, que en este caso me da un valor de 1.28 metros, esta es la altura de unidad de transferencia de masa. Esto a su vez lo puedo relacionar con el flux de G, de gas, y obtener calle A. Al final de cuentas es un problema que se resuelve básicamente con despejes. Y ya, con esto se concluye. Espero que este caso sea claro para ti. Notarás que ya tengo preparado el siguiente problema, pero este lo voy a resolver en el siguiente vídeo. Aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en la pantalla. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.